Hola, muy buenas tardes o muy buenos días a todos. Hoy es un videotutorial en el canal de Ceramilexperts totalmente diferente, ya que a lo largo de los siguientes 5 minutos os vamos a explicar cómo funciona el hermano mayor de los escáneres de Amar Nirvak, el MAP400. Os vamos a explicar el funcionamiento sencillo, base, software diseño ExoCAD, Ceramile Mine, que tiene este software y el funcionamiento que tiene y los diferentes pasos que hay que seguir para escanear este trabajo que tenemos aquí delante. Es un puente sobre muñón natural, una pieza 15, un 14 con póntico y un 13 con otro pilar sobre muñón natural y un antagonista que vamos a ocluir de una manera sencilla y en otra ocasión os enseñaremos cómo funciona el Artex Fixator, este interesante aparato que lo que hace es poder transferir de la manera más fiable la información, la relación intermaxilar, la inclinación del plano oclusal, lo más fiablemente desde el Artex, la posición del montaje del Artex al articulador virtual de nuestro ExoCAD, de nuestro Ceramile Mine. Vamos a ello, hemos marcado en el ontograma lo que os he comentado, pieza número 15 y número 13 como pilares y pieza número 14 como póntico reducido y después desde la pieza número 47 hasta la pieza número 42 un antagonista, un antagonista directo. Vamos a activar el escáner, vamos a activar Ceramile Map. Ceramile Map para ser un escáner base ExoCAD siempre va a tener un asistente que nos va a ir diciendo en cada momento qué es lo que necesitamos. En primer lugar, este tipo de escáneres tiran una foto en 2D. Aquí la vamos a ver... Vamos a poner el escáner... La foto... Lo voy a dejar la puerta abierta para que veáis cómo funciona. Este escáner, en primer lugar, tira una foto en 2D para que nosotros le coloquemos dentro de la pantalla donde se encuentran las zonas de máxima precisión. Vamos a colocar dentro de la pantalla donde se localiza el muñón número 15, donde se localiza el póntico número 14 y donde se localiza el muñón número 13. Para que así, de esta manera, el escáner pueda tirar una foto a grandes rasgos en alta definición del modelo en general para que nos salga todo el modelo y en las zonas de las piezas donde tenemos que tener una máxima resolución, nos las pida de manera individual con nuestro modelo desmontable Giroform y así podamos tener 360 grados todas las zonas bien escaneadas sin ninguna zona de sombra derivada de los dientes adyacentes. En primera instancia, el escáner nos ha escaneado el muñón a grandes rasgos y ahora el escáner con el asistente nos está pidiendo que coloquemos dentro de la superficie de escaneado solo los dos muñones para así poder hacer fotos 360 grados y no tener ninguna zona de sombras que nos impida después una zona o que nos genere algún agujero de las zonas de las sombras de los dientes adyacentes. Como podéis ver, además, este escáner es un escáner que escanea además de con luz blanca estructurada con una cámara color que es capaz, como podéis ver en la pantalla y como después veréis en los vídeos, de poder captar el color del yeso, el color de la encía, el color de los plásticos y el color de las superficies brillantes. Es un escáner que aproximadamente puede estar dando en escanear una arcada completa en un modelo que no sea desmontable pues menos siempre de un minuto, un minuto para el modelo de trabajo, un minuto para el antagonista y un minuto para los dos modelos ocluidos. Como podéis ver en el vídeo, que es en tiempo real, que no vamos a cortar absolutamente nada, es un escáner que no sé cuánto rato llevaremos de vídeo pero que en menos de 4 o 5 minutos tenemos el modelo superior ya escaneado y ahora vamos a ir a por el modelo antagonista y los dos modelos ocluidos. Ya tenemos el modelo superior escaneado, ya podemos proceder a quitarlo de la base de retención mecánica de nuestro MAP400 y ahora vamos a colocar el inferior. Como veis este sistema es un sistema que no deja a la imaginación del usuario absolutamente nada y que en todo momento está asistido por un asistente que nos va a ir pidiendo los pasos naturales de un escáner uno tras otro. Tenemos el antagonista colocado, lo colocamos dentro del sistema Splitex, seleccionamos el tipo de separador, el tipo de altura que tiene y procede al escaneado. El antagonista, al ser un modelo que no está segreteado, lo va a escanear directamente en una sola secuencia lo va a escanear directamente en una sola secuencia de imágenes sin pedirte modelos desmontables. En el caso de que fuese lo contrario y que quisiésemos un escaneado en alta definición, pues lo podríamos hacer de cualquiera de las maneras. Recordad que esto es un escáner totalmente abierto, al cual se pueden incorporar cualquier tipo de antagonista ya bien sea dos modelos en oclusión, una lectura de una mordida de cera o los dos modelos con el Artex fixator o con el articulador, con el Artex real. Como veis ya tenemos el antagonista escaneado y ahora el escáner nos va a pedir los dos modelos en oclusión. Vamos a montar los dos modelitos en nuestra placa Giroform. Lo vamos a colocar todo bien fijado, muy importante que la base de nuestros modelos esté toda bien fijada a la base del modelo Giroform. Ocluiremos los dos modelos y con un elemento de retención súper tecnológico colocaremos el modelo en máxima intercuspidación de la manera más fiable. Recordaros que para nosotros la manera más fiable de escanear unos antagonistas siempre es con Artex fixator pero en este caso es el primer vídeo de escaneado que estamos haciendo, el primer vídeo tutorial de escaneado que estamos haciendo y como sabéis siempre empezamos de lo más sencillo para cada vez ir complicando un poco más nuestra metodología y nuestra manera de hacer las cosas. En esta imagen ya tenemos los dos modelos ocluidos, ya tenemos el vídeo, la grabación de los datos generado, vamos a cerrar el proyecto, vamos a hacer el best fit de las imágenes y vamos a empezar a aparear las imágenes para empezar con el diseño. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! y… ... y eso era Gracias. Gracias.